Un grupo de científicos crea una milagrosa crema que arregla todas las enfermedades del ser humano e incluso la misma puede devolver la vida a las personas que ya se habían ido con Diosito. Aunque todo se termina yendo a la goma por culpa de gente ambiciosa, con hambre de poder. Así que, así te cuento, Grimm. Todo comienza con este científico llamado Jack, el cual nos presenta y explica cómo es que ha creado este novedoso invento, mismo que se trata de una crema que por fuera luce bastante común, pero que no lo es en lo absoluto. El científico Jack procede a enseñar cómo es que con unos segundos de aplicación puede arreglar las imperfecciones de la cara, procedimiento que con una crema común podría tardar hasta días en arreglar el problema de la misma manera. Todo el público queda totalmente asombrado con estos resultados, por lo que no pueden evitar aplaudir sintiéndose asombrados por lo bien que ha funcionado la crema. En ese momento las personas del lugar llevan a otro sujeto de prueba, el cual posee una deformidad facial de nacimiento, y los doctores determinaron que solamente con una cirugía costosa podría arreglarlo, por lo que el hombre estaba dispuesto a tener que vivir con ello durante el resto de sus días. En ese momento le aplican Grimm en el rostro al sujeto, y como si se tratara de magia oscura en tan solo unos segundos el extraño ungüento soluciona la anomalía, y le da un rostro completamente nuevo al resignado hombre. Después pasamos al siguiente sujeto de prueba mientras Jack cuenta todas las características de Grimm, y podemos ver que el paciente es una señora sin brazo. Por más asombroso que parezca esto, al aplicar Grimm en tan solo cuestión de segundos a la doña le crece de nuevo su brazo, e incluso un anillo aparece en uno de sus nuevos dedos. Tras estos dos últimos pacientes, una señora en el público pregunta cómo es que puede ser posible que una crema haga algo tan maravilloso e irreal, por lo que aquí se nos explica que Grimm detecta el problema de forma automática e inmediata tras una simple aplicación, y arregla la estructura molecular para que todo esté en orden como debería. Jack menciona que incluso la fealdad se puede arreglar con Grimm, e incluso el envejecimiento o las fracturas también pueden solucionarse con solo una aplicación de Grimm. Jack afirma que las personas recientemente fallecidas pueden regresar a la vida con ayuda de Grimm, y ninguno de estos beneficios se limitan a los humanos, ya que Grimm funciona con animales y todo tipo de ser vivo que hay en el planeta Tierra. Aunque Jack explica que incluso Grimm puede reparar objetos rotos como televisiones, videojuegos, celulares, e incluso carros a los que Grimm les da una rejuvenecida versión de ellos mismos, tras solo una aplicación. En ese momento cambia de escena, y aquí podemos ver a una viejita recién fallecida, por lo que en vez de darle algún tipo de tratamiento médico, los doctores ven más conveniente ayudar al cuerpo sin vida para que ingiera una gran cantidad de Grimm, cosa que provoca que la viejita reviva enseguida. Aprovechando las sobras de ese bote de Grimm la hacen rejuvenecer, e incluso anillos de oro le hacen aparecer en sus manos, convirtiéndola en rica con tan solo una aplicación de Grimm. En ese momento el nieto de la vieja se pregunta cómo es que pudo revivir su abuela con tan solo una porción de Grimm, ya que no entiende nada del mundo actual debido a una notoria falta de neuronas. Es así que le inyectan Grimm en el cerebro para que entienda todo, y se hace muy inteligente solo con esa pequeña porción de Grimm, logrando entender hasta los datos más científicos de cómo funciona Grimm. Así como la viejita, con la implementación de Grimm en los hospitales, enseguida podemos ver a muchas personas que antes estaban enfermas saliendo como nuevas del hospital, como si nunca les hubiera pasado nada, e incluso muchos de ellos ahora están llenos de dinero gracias al poder de Grimm. Por otra parte, podemos ver a una señora que duplicó demasiado dinero a tal punto que no puede con él, a una familia feliz con una caja de dinero duplicado por Grimm, e incluso un don que se dedica a modernizar carros antiguos para revenderlos a altos costos. En tanto, una familia arregla el pasto viejo y hasta una planta gigante emerge de ahí, ya que el poder de Grimm es impredecible y maravilloso. Podemos ver que a la vez siguieron haciendo rejuvenecer a la viejita a tal punto de ya parece la madre del niño y está llena de diamantes y oro, mientras que en tanto, el creador de Grimm se dedica a continuar explicando cómo es que con una inyección cerebral de Grimm puede curar cualquier enfermedad mental o incluso la estupidez en general. Podemos ver un mundo bastante futurista gracias a Grimm, e incluso vemos cómo muchos ciudadanos usan Grimm en su día a día, aprovechando al máximo los excelentes beneficios que Grimm ha traído a sus vidas. Un perrito en un departamento aprovecha la maravilla que es Grimm en ese universo y no duda en aumentar su inteligencia de manera desproporcionada para hacerle frente a cualquier humano que quiera domesticarlo. A la vez podemos ver que los padres usan Grimm de forma común cuando una niña le dice a su padre que se siente un poco mal y el padre en respuesta solo le rocía Grimm, con lo cual logra aliviar los malestares de la chiquilla en tan solo unos segundos. Gracias a esto el padre puede continuar con lo que estaba haciendo y vemos que el hombre está hablando con un robot, cuando en ese momento se da cuenta de lo triste que es su vida por culpa de Grimm, ya que no tiene nada de qué preocuparse, debido a que Grimm ya soluciona cualquier cosa de forma instantánea. Debido a cómo se siente el hombre, en ese momento una plasta de cum le aplasta el coco de forma repentina y gracias a esto el hombre se siente mejor, aunque a pesar de todo no denota mucha alegría. Cambia de escena y vemos al creador Jack explicando que Grimm está constantemente automejorándose, por lo que las actualizaciones de producto ya no son necesarias, porque Grimm hace todo automáticamente. Jack cuenta que gracias a las propiedades de Grimm y a que todo el tiempo se mejora, cuando alguien se sumerge en Grimm será sometido a una gran cantidad de cambios, ya que pasará a ser mejorado de cualquier forma posible constantemente, una vez tras otra. Para confirmar esto, un hombre fracasado que no tiene nada que perder en el mundo decide echarse a un tanque lleno de Grimm, y acto seguido comienza a ser mejorado de forma constante, a tal punto que termina convirtiéndose en una bola de luz azul, que se va volando hacia el espacio por tanta pureza que emergía de él. Todos están fascinados con Grimm y con todo lo bueno que ha traído al mundo, y entrevistan a Jack por ser la persona que ha cambiado para mejor al mundo. Ahí le preguntan si es posible que Grimm se agote algún día por lo demandante que es el mercado actual con el producto, a lo que el creador responde que están a seis meses de que Grimm se acabe definitivamente. Los reporteros se muestran anonadados ante las declaraciones de Jack, pero, en ese momento el hombre revela que debido a ese gran problema, la nueva versión de Grimm se autoduplica para que nunca haya escasez, lo que significa que ahora Grimm es infinita. Cuando cambia de escena vemos gente usando Grimm para el bien, como en desiertos para restablecer la flora, o incluso en un lago contaminado por empresas gigantescas. Otros instalaron rociadores en países que se encontraban en guerra para así poder revivir a las víctimas secundarias de estos terribles conflictos, e incluso muchos otros aprovecharon para duplicar la comida, y así poder alimentar a los niños de África. Podemos ver que en las noticias anuncian que Grimm podría acabar con el hambre, la guerra, y el sufrimiento en general, por lo que todo el dinero ha perdido cualquier tipo de valor, aunque todo por un bien mayor. Lo único malo con esto es que no todas las personas iban a estar de acuerdo por obvias razones. Es así que podemos ver a varios hombres de dinero hablando por teléfono, y respondiendo que no a alguien sobre algo que no se nos especifica en ningún momento. Acto seguido podemos ver que en varios medios comienzan a salir rumores sobre Grimm, donde se menciona que Grimm es veneno y puede propagar enfermedades de transmisión S. También se menciona que Grimm puede acabar contigo en tan solo unos meses de uso, o que está elaborada con trozos de la gente, e incluso que está hecho con bebés que fueron usados por pedos con filo para su placer. En las noticias se nos explica que toda esta información la ha revelado un nuevo estudio que se hizo referente a los efectos secundarios que los beneficios de Grimm podría traer a las vidas de los consumidores. Se nos muestra que supuestamente Grimm ha ocasionado mucho disturbio, y también se avisa que duplicar comida puede infectarte una infección de transmisión S, por lo que lo mejor es evitarlo a toda costa. Los rumores aumentan a tal punto que una señora inventa que su vecino la espía en la ducha después de convertirse en una bola de luz al arrojarse en un tanque de Grimm, y las noticias maliciosas y amarillistas se hacen eco de ello, hasta que la policía pone manos a la obra. Es así como todos los departamentos de policía comienzan a actuar contra los vendedores y poseedores de Grimm, arrestando a todo aquel que posea un bote del producto. Ahora todos detestan Grimm, y todo el mundo comienza a deshacer todas las cosas buenas que habían logrado con ello. Tiempo después podemos ver que Grimm fue descontinuada, y ahora la crema volvió a ser solo crema, misma que con una semana de aplicación puede hacer que tu piel mejore, e incluso los comerciales especifican que esa crema solamente sirve para el cuidado de la piel, mientras todos intentan olvidar el terrible producto mágico que todos adoraron por un momento. Al final podemos ver que el creador de Grimm fue arrestado por diferentes cargos que nunca cometió, e incluso por jugar con la ciencia y perder el tiempo, cosa que está de más mencionar que es totalmente ridícula. Este cortometraje es creado por David Fers, un buen creador de contenido que tendrán en la descripción de este video, y para los que no lo entendieron del todo procedo a explicar. Todos los rumores sobre Grimm fueron inventados justo después de que el dinero perdió su valor, por lo que podríamos entender que los hombres de dinero estaban hablando con la prensa para que difundiera noticias falsas sobre el producto y que así la gente dejara de usarlo, para ello seguir manteniendo su posición de poder en el mundo. Aquí se nos demuestra como el mundo actual está manipulado por los medios de comunicación de cierta manera, y que la gente que tiene poder mediático, o dinero, pueden por medio de Big News hacer ver algo que en realidad es bueno, como algo malo. Incluso en el cortometraje también se critica como muchas personas solamente empiezan a repetir como borregos cosas falsas porque los demás lo hacen, y otras cosas que si profundizo, el resumen se convertiría en algo súper largo, así que les dejo a ustedes de tarea que comenten sus propias teorías. Al menos es lo que yo entendí, pero si no estás de acuerdo conmigo o incluso tienes tu propia conclusión, puedes dejarlo en los comentarios y los estaré leyendo, e incluso fijando al más original. Sin más que decir, nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias! Gracias.